El Música 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 Hello Alo Si con metro por favor Esta equivocado Como así ponme a metro a meter el VI Que esta equivocado no te dije Pero como que estoy equivocado ¿Quién me habla? Catira ¿Qué Catira? ¿Y eso no es M3 tuyo ahí? Sí, vayano Pero tú suenas heavy por teléfono ¿Tú tienes novio, mami? No, yo no tengo novio A mí me gusta tu voz como tú suenas Se te oye que estás buena Y lo mejor de todo no eres ajena Tú tienes Facebook, dámelo pa' conocerte Me gustaría verte Hoy es mi día de suerte ¿Cuántos años tú tienes? 22 Una bebé ¿Y con quién tú vives? Con mi abuela ¿Cómo es? Una vaina bien ¿Y con quién más tú vives? Con mi dos hermanos Sin preguntas, dime Discúlpame, mi amor Yo no pregunto por na' malo Es que en ti siento misterios Que quiero descifrarlo Aló, aló Te estoy oyendo Tato, mami, ¿de dónde eres? De Santiago Pero yo vivo en Miami ¿Y qué tú haces aquí? De vacaciones, de la escuela Por favor, llámame ahorita Voy a hacer algo con mi abuela Ok, eh Guarda mi número ahí Que yo te voy a tirar ahorita, oíste Tato, mi amor Amor por accidente Fue lo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez sonica Crónica Solida, acústica Cáustica Trástica Que forma Una historia de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor Es una historia de amor De amor, de amor, de amor Aló, ¿quién me habla? Apo, no guardaste el número ¿Qué número? De tu futuro esposo te va a ser ¿Cómo fue? ¿Quién me habla? El chamaquito de los minas Ah, ¿cómo tú estás? Tú no sabes, chilindrina Loco por robarte para llevarte a pasear Dime, ¿subo pa' Santiago? Tú vas a la capital Ay, tú sí estás rápido Así me tienes tú Es que yo no te conozco Pues ven pa' darte luz Que tú necesitas, sabes de mí Ya yo vi tu Facebook, mamita Yo estoy pa' ti, yo trabajo y estudio ¿Por qué te dio esa risa? Permíteme decirte Yo no ando detrás de visa Ay, ridículo ¿Y quién está hablando de esto? No le pare, yo soy joven Y tengo mi par de pesos Dime, ¿qué me dijiste? ¿Qué te dije de qué? ¿Vas a salir conmigo? Hasta todo lo pensaré Por accidente Fue lo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez sónica Crónica Sólida Acústica Cáustica Trástica Que forma La historia de amor De amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor Aló ¿Cómo tú estás? Chacho Si eres falso Espérate mami Déjame ponerme una chancleta Que estoy de calzo Dime ahora ¿Qué te digo? Aquí que ya casi me voy Diablo no Quiero verte ¿Tú crees que se pueda hoy? Aló Escúchame mami Se me acabó la tarjeta Dime Vamos a salir Pa' lavar la jibeta Pa' plantarme de nuevo Diablo no Tuve problemas Tú sabes Los percances Vainitas del sistema ¿Cuándo es que tú te vas? Pa' qué? Mañana por la noche Oh oh Mami chuli ¿Por qué tú me desceboches? Porque tú me quillas Siempre me desesperando Es que Santiago es lejos Mami ¿Tú crees que es jugar? Pero en serio Dime Vamos a salir Catira Tú vienes Y cuando tú te aquí Tú me tiras Mierda Pero Está aquí ya la jibeta Amor por accidente Fue lo de esta historia telefónica Donde hubo una química Que cambió la crónica Y a la vez Sónica Cómica Solidad Acústica Caústica Plástica Que forma Es una historia de amor De amor De amor De amor Es una historia de amor De amor De amor De amor De amor Aló Ey, los inconscientes Ey, metrolo Dame luz Muchach Tú no sabes que yo te llame Los otros días Coño Pero vean Que yo me lo traigo Con 8-0-9 Con 8-29 Mierda Por eso es porque yo llamo a una tipa En estos días Una calle de peluche Ya tú sabes Una vaina acelerada Que hasta me hizo baja Pa' Santiago Y de todo Y ya tú sabes Que lo que es Pero No, tienes que darle Para estar más lenta Ya, ya Ya, ya No, no, yo paso por allá Tú sabes que lo que es Tú sabes que estoy medio quito Espérate que la tipa me está llamando ahí No, dale Aló Aló papi ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás todo por allá? Bien mamito Bien, gracias a Dios Mira, yo quiero darte una noticia Una noticia ¿Cómo así? ¿De qué? Es que ya no sé cómo decíste Buena o mala No sé cómo tú lo tomas Eh, pues dime, dime ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Papi Estoy embarazada Papi 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 Papi